Padre Zorro, el atleta de los atletas Entrando en escena Señores, hoy seré el comentarista de mi versión como atleta Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes Un, dos, tres... ¡Activos! Creo que ya va siendo hora de traer aquí un poquito de contenido de calidad Y con alta graduación en... Valor Que luego dicen que llevo a mis zorretes por el mal camino Y eso es mentira Mis torretes son educados y están bien alimentados ¡Hermosos! Bueno señores, vosotros sabéis que Papi Zorro es un madurito Que lucha por sus sueños 24-7 Y uno de sus propósitos y objetivos Es empezar a ser competitivo contra los otros maduritos Competitivo en halterofilia Vosotros sabéis que comencé a practicar halterofilia a la temprana edad de 34 años O sea, sé, el año pasado Y sí, es ironía Puesto que es un deporte que te recomiendan empezar cuanto antes mejor Por lo cual 34 años es como empezar el videojuego En nivel héroe Máxima dificultad Pues como vivo yo la vida Un calvo vive la vida en el nivel de dificultad más difícil ¡Para todo! Vamos, típico deporte que te recomiendan comenzar de joven Pues para coger los patrones de movimiento Porque es muy compleja técnicamente hablando Coordinación, movilidad Y bueno, 50.000 historias La halterofilia es un deporte terriblemente técnico Donde la coordinación, explosividad, velocidad, fuerza Y todas las cosas que puedan hacer falta Son indispensables A poco más te piden hasta ser guapo Para practicarla Sí, sí, a poco más de requisito Ser guapo también ¿Algo más? Es un deporte bastante exigente Yo a veces llevo media hora entrenando Y ya estoy buscando alguna esquina Para ir a llorar Mi idea maléfica Y bien planeada Es Como no pude ser competitivo con los jóvenes Porque yo ya empecé siendo madurito Pues Mi plan maléfico es ser competitivo Contra los maduritos En los próximos años En mi cabeza suena bien Ya veremos qué pasa ¿Qué ocurre en un deporte tan exigente en estas edades? Que el rendimiento se va a la puta Cae en picado Pero como yo comencé tarde Pues voy en rampa ascendente Hasta el infinito y más allá Dijo un muñeco de la televisión Hasta el infinito y más allá Vale señores Hablemos de los levantamientos de Papi Zorro Mi entrenador y yo Sí, tengo un entrenador Esto es pura olimpiada Mi entrenador y yo nos propusimos Para este 2020 80 kilos En arrancada Y 100 kilos En dos tiempos Problema Un confinamiento de por medio Y pico en stand-by Pero queda un mes Para terminar En 2020 Y estamos llamando a la puerta Ya De los 100 kilos 100 kilos Abre la puerta Que te tengo Antes de comenzar Con mis levantamientos Tengo que hacer una pequeña presentación A dichos movimientos olímpicos Porque la mayoría de vosotros Sois De din-dan 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 De pecho banca De din-dan 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 Un poquito de bíceps Y la máquina de gemelo Es que ni la saludáis Pasáis de largo La arrancada es el primero De los movimientos Y consiste en Coger el peso Desde el suelo Con un agarre Bastante ancho Y digamos que de un movimiento Único y fluido El peso debe quedar encajado Por encima de la cabeza Como de una Es que es la polla Tú coges el peso Desde el suelo Y de una Al puto techo Es una locura de movimiento Es que si lo piensas No tiene ningún sentido Es importante matizar Que la complejidad De la halterofilia Salta Porque los nulos Están a la orden del día Digamos que el movimiento Tiene que ser de una Debes encajar Taca No puedes hacer cositas Como que el brazo Se te queda así Y después lo encajas No, no, no De una Arriba Del suelo Al techo Al cielo A la gloria De una No vale hacer cosas raras No vale hacer después Terminar con una especie De press Que no Se encajan los codos De una Como un latigazo Y esto pues obviamente Complica un poco Este deporte O complica un poquito La técnica Porque hay mucha gente Que es un poco tronco Que son primos de Pinocho Y lo de los encajes Lo llevan fatal Tienen los codos tiesos Bien, pues el objetivo aquí En la arrancada De una Del suelo A la gloria Al cielo Al techo 80 kilos Eso dijo el entrenador Sigo pensando que está loco 80 kilos pesa mucho Es como un amotillo Es como si coges un amotillo Del suelo Y arriba ¿A dónde vas? Partimos de la base De que a Papi Zorro Le cansa Agacharse Atarse los cordones Entonces partiendo de esa base Y a mí agacharme Coger 80 kilos Y arriba Es que me cansa mucho Bien La cosa es que la semana pasada Tuvimos como toma de marcas Y después de haber trabajado mucho La técnica durante meses Pues pasó esto Parecía que la tenía Pero me precipité al subir Y me falló el encaje Del brazo izquierdo Y bueno Tuve que salir Por patas Pues señores Esto eran 73 kilazos Bien honrados A 7 kilos Del objetivo 2020 Y estábamos llamando A la puerta Pero fallé 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 Ya está Fallé A ver Más o menos lo tenía Había hecho como lo más difícil Pero es que me falló El puto encaje Del brazo izquierdo ¿Por qué? Un millón ¿Qué un millón? Millones Millones ahí De vómitos a la sardina Con este brazo Cero Ahí tenéis Pico Hacer vomita a la sardina Te da brazo Obviamente Aquí lo habéis visto Una prueba irrefutable Me falló El puto brazo izquierdo Viendo esto Mi entrenador me dijo Te falta blindaje En esa zona Te falta blindaje En los encajes Por lo cual Esta misma semana Ya hemos empezado A trabajar Pues eso Accesorios Para blindar A Padre Zorro La cosa es que fallé 73 honrados Y cristianos kilos Pero terminé sacando 70 kilos Que me deja A 10 kilos Del objetivo 2020 Estamos ahí Ahí Estamos ya llamando A la puerta Hombre A ver Aparte de que todavía Soy muy novato Y estoy muy verde Técnicamente Muchas cosas Hay que matizar Que tengo más miedo Que 14 viejas Cruzando un paso de cebra Tú has visto A las viejas Cruzando los pasos De cebra Que van ahí Con una tensión Las mujeres Que es que a mí Me da Me da angustia Pues yo igual Pero con los encajes Cada vez que me meto Abajo A recibir la barra Yo entro con miedo No entro con decisión Entonces me arrugo Y esto es cuestión De entrenamiento Hasta que se me quite El miedo Es que la halterofilia Es antinatura Porque tú Te metes debajo De un peso Que si te cae Te va a hacer daño La halterofilia De verdad Que tiene un componente Aquí muy importante Psicológico Hay que echarle huevos Vale señores Ahora hablemos Del segundo movimiento Que se llama Dos tiempos Y como bien Indica su nombre Es levantar el peso Del suelo A la gloria Al cielo En dos movimientos Fraccionado En dos fases ¿Vale? Primero la cargas La llevas aquí A la parte de la clavícula Y después A la gloria Después viene el envión Y tienes que Empujar la barra Y encajarla Y tenerla por encima De la cabeza Y en ese momento Es cuando te dan El verificado Aquí el objetivo 2020 son 100 kilos 100 kilos Del suelo Al puto techo Una cifra Que tengo muchas ganas De conseguir Porque me hace ilusión ¿Vale? ¿Por dónde estamos? Por 90 kilazos Y lo mismo que antes Llamando a la puerta De los 100 Que vaya abriendo Que vamos Que vamos Para adentro A lo mejor A lo mejor Os estáis preguntando ¿Por qué papizorro Carga tan fácil Y después Tiene un envión Pues tiene un envión Que bueno Pues tiene lo que tiene ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente Que carga más fácil Y tiene un envión De mierda Hay gente Que le cuesta más cargar Pero luego Tiene un envión De la hostia Y todo lo que carga Va al techo Y yo soy De los que tiene Mucha cargada Pero tiene un envión De mierda Entonces como por culpa De ese envión Malo que tengo Estoy siempre Haciendo Un dos tiempos Por debajo De lo que tengo En cargada Pues cargo A fuerza Cargo arriba Te cojo la barra Y boom Va de una arriba No me cuesta La cargada Es que no me cuesta Te la cargo Ponme lo que quieras Que va arriba Pero después Tengo un envión De mierda Por lo cual Mi dos tiempos Está un poquito Está un poquito Perjudicado Obviamente Estamos trabajando Muchísimo La técnica Del envión Para equilibrarlo Con la cargada Y así tener Un dos tiempos Bien honrado Porque es que No puede ser esto De que yo te cargo La barra Como si fuera Es una toalla Pero después Llega el envión Y es que me pongo nervioso Empieza otra vez Lo del miedo De las viejas Cruzando el paso De cebra Y te fallo Te fallo Los enviones De hecho Esta semana Hemos empezado A dar caña Al pushyer Que es una variante Donde el envión Es sin split De piernas Clásico Se supone Que viene bien Para acostumbrarte A empujar La barra Y lanzarla Contra el puto Techo Que es algo Que muchas veces Pecamos Más cositas Que hemos empezado A potenciar Hemos empezado Como un bloque De fuerza En sentadilla Y peso muerto Porque eran Dos ejercicios Que tenía Que tenía Sin explotar Y aquí Se puede sacar Un poquito De petróleo Y poco más Señores Papizorro Sigue luchando Por sus sueños Y espero Traer dentro De poco 80 kilos Y 100 kilos A la madriguera Como presas Y vosotros Seguid dando caña Al pecho Vanga Din dan Din dan Y un poquito Bim bam Bim bam Al bíceps Vale Vosotros A lo vuestro Y yo Del suelo Al techo Bueno señores Hasta aquí el vídeo De hoy Hasta aquí los levantamientos De papizorro Espero que te haya resultado Interesante Que te haya gustado Dame bendiciones Que me estoy dejando La vida Y es que me voy a partir La crisma Chicos Muchísimas gracias Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Del suelo A la gloria